No te pongas bruto Que te la ve Dance Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo en frente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí es que matas Tú sigues tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los dientiros Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Mientras ella te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamoré Mientras él te compra flores Y yo no tengo la culpa de que tú te enamoré Yo soy loca con mi tigre Cuando me arrollé mejor Y mira eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratatá No te pongas bruto Que te la bebe Loca 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 El está por mí Y por ti borrón Borrón Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca Loca Loca